Saludos, buenas tardes, bienvenidos, señoras, señores, telespectadores de Barça TV, de Barça TV Plus. Partido hoy importante, la definitiva prueba del algodón para el juvenil A del Barça, el equipo que entrele dirige Óscar López y también, como no, para el juvenil A del Real Zaragoza, el actual líder de la categoría de este Grupo 3 División de Honor, de la División de Honor Juvenil del Fútbol Español. Un partidazo, ya que, ojo, porque el Zaragoza está líder, 52 puntos, a tan solo un punto, el actual campeón de la Copa de Campeones, el equipo barcelonista, con 51. Ya lejos queda, pues, el tercer clasificado, la DAM, que está a seis puntos del Barça, perdón, a siete puntos del Barça y a ocho del Zaragoza. Por tanto, queda claro, como desde hace ya algunas semanas, que tanto Zaragoza como FC Barcelona optan, como no, al título de Liga en este Grupo 3 de la División de Honor Juvenil, y, por tanto, serían los Utsiders a intentar ganar la Copa de Campeones, de la cual recordemos el Barça la pasada temporada. Una victoria del Barcelona hace que recuperemos el liderato y, quién sabe, incluso, ganarles el gol a Berash. Un empate haría, pues, que siguiera absolutamente todo igual. Lo intenta el Zaragoza. Ahí está jugando Johaner. Ojo al centro. No puede llegar al remate Liso. Y, finalmente, ¿qué dice el referee? Puerta. Ahí vemos el centro, cómo está a punto de llegar Liso. Tapa bien Héctor. Abriendo juego en banda para el capitán, para Chema. La va a poner Chema, la pone Chema. A punto está de llegar el propio Johaner. Buena contra del Zaragoza. Buena acción de Johaner. Fortunado. Lo ha podido concretar el centro. Recupera Xavi Moreno. El centro es bueno. Saque de puerta. En la Joudlick han caído. En la Joudlick cayó Barcelona. Ante la Zeta. Pisar y Aliso. El centro, directamente a las manos de Ander. Ilías. Marguiú. Ilías. ¡Gol! Ilías Sánjomach. Minuto 12. Kibuina la acción combinativa. De Miel Vicenç. Aleix Garrido. Marguiú. Ilías. Con el pie izquierdo desde el punto de penalti. Que da primero. Da dos veces. ¡Aragón! 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 Zaragoza, Huesca y Ebro. Tres equipos de las Islas Baleares. Y diez de Barça. Ojo a esa acción aislada. El chut. Fuera de juego. De Johaner. Esta sí. Esta sí que nos... Pisa área. Alarcón. Alarcón de nuevo para Marguiú. Marguiú. Puede ser gol. El chut de Marguiú. La parada del guardameta de Cea. Ahí estaba el segundo. Ha salvado de Cea lo que podía haber sido Puda. Qué buen zapatazo. Muy centrado y de Cea. Buen cambio de juego buscando ahí a Alarcón. En el mano a mano ahí con Beamonte. Le tapa ahí Chema. Alarcón. El chut de Alarcón. La parada de Cea. No sé si... Da la impresión de que toca ligeramente en Keita. No. No toca en Keita. El balón que... El saque. Está bien tirado. El remate. Lo he visto dentro. El remate creo que fue de Keita. Ha habido un rebote ahí. Tres contra dos. Ilías. 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 Grande. 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 Se le va afuera. Ser el 0-2. Se le va afuera. Balón que toca en la parte externa de... Provocando que suba línea hasta la goza. Ojo al error de Arnau. Ojo al error de Arnau. Ha tenido que resolver Sergi Domínguez a córner. Podían pasar, pero pasan. Y Ander que se ha quedado bajo. Está bien tirado. Estaba bien tirado. ¿Qué dice el árbitro? Estaba muy bien tirado. Realmente ha tocado a Larcón. El chut de Chema. Estaba bien tirado. Cruzado a la derecha de la portería de Ander. Intentó sorprender el capitán. El chut muy seco. Cruzado. Joel. La pone Joel. Intentaba llegar ahí. Jogener. Luego saque de esquina. Está jugando mejor Zaragoza. 12 minutos. No te compliques la vida, Ilías. Resuelve ya. Ya ha vuelto. No toda la defensa, sino todo el equipo del Zaragoza. Ilías carga la pierna. El chute. Ilías. Fuera. A punto está Ilías de hacer el... Ajustó tanto que se le fue. El portero no llegaba. Linares. Buscando a Chema. Cuidado. El empujón parece claro. Ha notado el... Creo que sea suficiente como para pitar penalti. O sí. La carga es absolutamente... Un lío largo. Johaner. Le han pitado falta en ataque a Johaner. Ahí comete una clara falta. Sí, sí. Dani Rodríguez. Intenta llegar a Ilías de fondo. La pone. Otra vez para Ilías. Ilías con Marco. El centro. Tendría que haber chutado. Tendría que haber chutado Ilías. Ahí cruzado. Saque de esquina. Ahí tendría que haberle pegado fuerte. Que hubiese cogido por... Linares. Todavía Linares. La pone luego al corazón del área. Balón para Ander. Ahora sí. La repetición. Xavi Moreno. Insiste luego Xavi Moreno con Beamonte. Se lleva a la tostada. Xavi Moreno entra dentro del área. Que al suelo. Eso es penalti. Es dentro del área. Es dentro del área. Está encima de la cal. Está encima de la cal. Y saca... Vamos a ver. Pie. Un palmo. Vemos ahí la repe. Ahí. Un palmo fuera del área. Y ha estado a punto. Ojo que de nuevo hay tangana. De nuevo hay tangana. Mientras no enseñen tarjetas. Que provoquen toda la tangana que quiera. Atención. Ahí a la acción de Johnny. Sobre Ander. Le ha puesto Ander. Sale y pimienta la caída. Y hay un jugador del Barcelona que... Que está ahí. Es Xavi Moreno. Con los gemelos absolutamente subidos. Por entrar Cantero. El empujón es claro. Pero la exageración de... Ahí Cristo. Cristo con Marcos. Allá va Cristo. Los dos han salido en la segunda parte. La llegada de Unai. Fuera. Ese balón Derek. No ha habido penalti. No. No, no, no. El saque de esquina para Chema. El remate. La saca finalmente Ilías. Se va a acabar. Se acabó. Gana Barcelona. Victoria. Importantísima. Vital. Para seguir optando al título de liga. Fijaros cómo se quedan los jugadores de Javi Garcés. También bravo por el esfuerzo del Zaragoza. Pero felicidades equipo. Felicidades Oscar López. Y a todo el staff. Victoria descomunal.